Prácticamente 25 años hace que estamos en esta parada y bueno, ahora con el tema de la remodelación estamos en esta situación nosotros, pero bueno, es un avance que hay en la ciudad, ¿no es cierto? de haber remodelado la peatonal, digamos. ¿Y qué es lo que más lleva a la gente? ¿La gente compra todavía, hablando de esto, el clásico diario de papel, diario 1, el diario de Paraná, los nacionales? Sí, la mayoría de lo que te compran son la gente de edad, ¿no es cierto? Y aquello que no le interesa, digamos, andar o estar sentado delante de una computadora o con un celular, a ellos les gusta más estar con el, palpar el papel, digamos. Y bueno, la gente que ya son de edad avanzada, que están con su esposa en el caso de un matrimonio, ¿no es cierto? Tomando mate o haciendo alguna, están leyendo el diario, mirá lo que pasó, qué es esto, qué es lo otro, y bueno, es así. Me imagino que si pasa un acontecimiento importante, por ejemplo, el atentado de la vicepresidenta, si gana patronato, ¿eso también repunta un poco las ventas? Y sí, en algo repunta, en algo repunta. Como por ejemplo, hoy en la venta, a pesar de que anda muy poca gente, supuestamente un poco más tarde, a lo mejor se va, como un día sábado, digamos, se va a anotar un poco más la cantidad de gente que anda en la peatonal, ¿no es cierto? Ya sea por la compra de algún artículo, o sea, por venir directamente a caminar, digamos así, ¿no es cierto? Despejarse un poco. Hoy en día, por el día de hoy, quiero decir, la administración no trabaja. Y bueno, y esa gente son las que aprovechan, digamos, a estar con Sabaná. Haciendo un poquito, aprovechando el feriado, buenos días. Sí, de compras. ¿De dónde son? ¿De Paraná o no? Sí, sí, de Paraná. Bueno, así que hoy se salvaron de trabajar y dijeron, bueno, vamos a aprovechar el día lindo. Sí, hacer compras. ¿Y la tarde cómo viene? ¿Para algún espacio público? Sí, sí, sí. Sí, mate. Sí, sí.